Florencio Randazzo presentó a Vales ya y desafía a las presiones para bajarse de la precandidatura. Así es, calentita la interna del PJ. Este es el paso legal previo para presentarse en las PASO, justamente. Y ocurre luego de que Cristina Fernández rechazara la idea de una interna. Quería unidad, dijo. El ex jefe de gabinete aseguró, ahí lo vemos, Alberto Fernández, que Randazzo consiguió más de 30.000 a Vales. Y afirmó que cuando en 2015 se decidió que no hubiera PASO en el PJ, se perdieron las elecciones. El espacio que apoya la candidatura del ex ministro del Interior y Transporte insiste en que la mejor manera de definir las candidaturas es competir en las primarias y rechazan la confección de una lista única. Esta única, como la están planteando hoy, no es posible. ¿Y cómo sería posible? Si nosotros presentamos lista y nadie presenta lista. ¿Por acuerdo o no, entonces? ¿Eh? ¿Por acuerdo en una mesa? Nosotros no estamos especulando acá. Nosotros estamos convencidos de estar haciendo lo que corresponde. Estamos absolutamente seguros de tener la razón. Y cuando uno tiene la razón, tiene muchas posibilidades de que le vaya bien.